Va a ser una noche excitante e inolvidable. No, en un saco de café. Sí, así fue como se le ocurrió a Juancho mandarlas. Bill y yo apenas podemos creerlo. Pues estoy muy sentida contigo. ¿Por qué no me dijiste nada? Oye, te lo iba a contar todo cuando llegara Bill con el dinero. Bueno, es que de todos modos. Siento como si no me tuvieras confianza. Que no fue suficiente lo que vivimos en Ipao. Por favor, Maite. No lo tomes así. Bueno, ¿y cómo quieres que lo tome? Si vamos a casarnos dentro de tres meses. Y no tuviste la confianza para decírmelo. Bueno, compréndeme. Es que siempre me pides comprensión. Pero tú no la tienes conmigo. Quedé como una tonta delante de tu mamá. Bueno, ya, ya. Ya, te pido mil disculpas. Está bien. Oye, ¿y...? ¿Valen mucho las esmeraldas que les mandaron? Bastante. Bill se fue a Houston a venderlas. ¿Y por qué no fuiste con él? Se puede hacer una mala jugada y quedarse con todo el dinero. Ay, por favor, Maite. ¿Pero cómo se te ocurren esas cosas? Bill sería incapaz de hacerme algo semejante. Ay, mi amor. Eres demasiado confiado. Lo más seguro es que no vuelvas a ver jamás a ese hombre. Mi mamá está desconsolada. ¿Por dónde, Rodoaldo? Sí. Ahora dice que es el hombre de su vida. Pues no, que se aburría con el viejito. ¿Quién la entiende? Ay, dice que lo extraña a horrores. Párate. Mujeres. Mujeres. Los hombres son también bastante complicados. ¿Por qué lo dices, Flor? Porque desde que se apareció por aquí la calma, Aite. Estás muy extraño conmigo. Claro, por favor, Flor. No me vengas con tonterías. Tú sabes que ella no significa nada para mí. Me estás viendo moros con tranchetas. ¿Ok? Me estás viendo moros con tranchetas. Ay, estoy muy feliz, Karina. Mil gracias por todo. Me encanta verte tan contenta. Marta, muchas felicidades. Gracias. Gracias por haber venido. Permítame felicitarla. Gracias. Déjame presentarla a mi papá, ¿sí? Con permiso. Hace tiempo que no te veía, Leonora. ¿Cómo has estado? Muy bien, Gilberto. Creí que no me ibas a dirigir la palabra en toda la noche. Discúlpame. Te ves muy guapa. Gracias. ¿Y tú crees que en tres meses puedan prepararlo todo? Ay, claro que sí, doña Elena. Hasta me sobra tiempo. Mañana mismo voy a ir a la iglesia a apartar la fecha. ¿Y tú qué opinas, hijo? Mauricio, ¿no me oíste? Perdón, mamá. Lo que pasa es que estoy distraído. ¿De qué hablaban? Estaba preguntando tu opinión sobre la boda. Ustedes pónganse de acuerdo, ¿sí? Yo tengo mucho trabajo y no me puedo ocupar de esas cosas, mamá. Lo que decidan estará bien. Pero, ¿estás de acuerdo en que la boda sea dentro de tres meses? Ay, claro que estoy de acuerdo, doña Elena. ¿Perdad, mi amor? Ay, desde hace tiempo... ...soy como voluntaria en una casa hogar para niños y preparados. Aunque absorbe gran parte de mi tiempo, estoy muy contenta. Por eso no he podido ir a clase. Pues eso te llena, me alegro por ti. Oye, ¿y qué se necesita para que un niño pueda entrar a esa casa hogar? Pues nada más hablar con Mechi, ella es la directora de la casa hogar. Es muy buena persona. Y además, todos los niños son bien recibidos, ¿sabes? Si quiere aquí, yo ya. ¡Ya Marta va a arrojar el ramo! ¡Vínganse! 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 ¿Te ves cansado? Lo estoy, Maite. Tuví un día muy pesado. Yo tenía otros planes para esta noche. Perdóname, pero... Mira, mejor lo dejamos para otro caso, ¿no? Te acompaño a tu casa. No, no me hace falta. Maite, no voy a permitir que te vayas sola a estas horas. ¿Está bien? Vamos. Vamos. Ya son las doce. Tony debe estar por llegar. Tanto, me hace falta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Enciendo la luz? No, 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 así está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.